Siempre que te pregunto, te ponlo con ruido por él, si el mundo me responde, quizás, 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 pasan los días, Y yo te estoy esperando, y yo contestando, quizás, 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 quizás. Y está perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú marcas, hasta cuándo, hasta cuándo Pasan los días y yo desesperado Y tú, contestando, sang, y sang, y sang